Noche Un farol marchitando las hojas en su luz Lloras y el viento al pasar Noche a la luz de la luna Soñar aquellos días Que la vida era hermosa Recordar Aquel tiempo tan feliz del ayer Con memoria Vuelve atrás Y cada luz parece tener fatal aviso de sombras Dejas llanto en la noche Mueren pronto será amanecer Amanecer Noche A la luz de la luna Soñar aquellos días Que la vida era hermosa Recordar Recordar Aquel tiempo tan feliz del ayer Que la vida era hermosa Que esta noche se ha muerto Y el pasado ya fue Vuelve a mi Si me tocas tendrás felicidad Mira el sol Mira el sol Sonriendo Es tú Es tú Si te ac crustacias Es tú Tan feliz del Es tú No.